Bueno, estamos en una época en la que nos preocupan muchísimo los virus y las consecuencias que tienen sobre la salud y por eso es importante recordar que hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es, en palabras sencillas, el que se encarga de defendernos de las enfermedades. Pero, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? ¿Cómo podemos fortalecerlo? Esas y otras preguntas nos las viene a contestar hoy el pediatra e inmunólogo clínico, el doctor Arturo Abdenur. Estaba tan preocupado por pronunciar bien el apellido que pronuncié mal el nombre. Doctor, bienvenido, gracias. Buenos días, Rando. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Me alegra. Explíquenos, de la forma más sencilla, aunque ya yo lo dije, que el sistema inmunológico es el que nos defiende de las enfermedades y los agentes infecciosos, ¿cómo es que lo hace, digamos, de una forma sencilla? Sí, bueno, como usted dijo, el sistema inmunológico es el sistema de defensa del cuerpo y es un sistema que está constituido por diferentes cosas. Entonces, hay células, hay proteínas que interactúan entre sí con el objetivo de eliminar o evitar que nos enfermemos, ¿verdad? Entonces, no depende de una sola cosa, depende de varias cosas. ¿Y cómo está compuesto el sistema inmunológico? ¿Cuáles son los...? ¿Verdad? Porque es como un gran ejército, lo vemos así, que tiene muchos soldados. ¿Cuál es el sistema inmunológico? Con el sistema de defensa, que entonces, como le decía, está constituido por células y por proteínas y dependiendo del agente infeccioso que nos trate de enfermar, así va a ser la respuesta. Entonces, a veces son unas células con proteínas, a veces son otras células. Entonces, por decirle un ejemplo, hay una sustancia que la gente conoce que se llama interferón porque interfiere con la respuesta a los virus. Entonces, es una de las primeras responsables de defendernos. Doctor, ¿y por qué es que en algunas ocasiones, digamos, el sistema inmunológico nuestro logra, por llamarlo de alguna forma, desactivar el virus? Y en otras ocasiones, por más que luche, no lo puede, no puede con él y nos enfermamos. Claro. Esto es una relación compleja porque depende mucho de la persona. Entonces, por ejemplo, es bien conocido que los niños se enferman más que los adultos. ¿Verdad? Porque a medida que el niño va creciendo, va fortaleciendo, va aprendiendo su sistema inmunológico. Entonces, el primer factor es la persona, pero después está el agente infeccioso. Entonces, hay virus que son más agresivos o menos agresivos. Y, por supuesto, el virus, el objetivo que tiene es sobrevivir. Entonces, utiliza mecanismos para bloquear los mecanismos de defensa y sobrevivir. Entonces, ese balance de la persona, el virus, ¿verdad? Y la respuesta al virus es lo que hace que algunos no se enfermos, los enfermemos y otros no. Y eso que la gente le dice a uno popularmente, ah, es que esa gripe te revolcó porque estabas con las defensas muy bajas. ¿Eso es cierto? En realidad, no. Vea qué interesante, porque hoy entendemos que los síntomas son responsabilidad del sistema inmunológico. Ok. Entonces, es el sistema inmune el responsable de producir la fiebre, de producir la inflamación. Entonces, más bien es la respuesta de la persona a ese virus, ¿verdad? Lo que va a hacer que me revuelque o no me revuelque. Le voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un piquete de un zancudo y se nos pone la piel caliente, roja, hinchada, eso es una respuesta del sistema inmunológico. Si nosotros no tuviéramos ese sistema funcionando, no tendríamos tanta hinchazón, tanto enrojecimiento. Entonces, vea qué complicado, es un sistema, como toda la biología, ¿verdad? Prácticamente perfecto, pero entonces siempre es como el balance. Claro. ¿Y de qué depende, por ejemplo, que siguiendo su ejemplo del piquete del zancudo, a alguna persona se le haga una ronchota y se le ponga muy caliente la pierna o la parte del cuerpo donde lo picó y que a otra gente le sea mucho más leve? Siempre la primera, digamos, razón es la respuesta. Ok. Pero también hay personas que tienen factores que pueden influir en esa respuesta. Por ejemplo, los diabéticos tienen una menor respuesta y el virus se aprovecha de eso. A pesar de que hay inflamación, el virus, digamos, se reproduce más fácilmente y en mayor cantidad. Entonces, es una infección mayor. Bueno, como les dijimos al principio, la idea en parte de la entrevista es conocer cómo fortalecer el sistema inmunológico. Vamos a colocarles una gráfica para que el doctor nos explique con cuatro recomendaciones muy puntuales de cosas que nos pueden ayudar. Ahí tenemos, doctor, la alimentación, la actividad física, la meditación y la respiración. Vamos viéndolas una por una. Sí, podemos verlas una por una, pero también podemos verlas integralmente. Vea, hoy también comprendemos que hay una relación muy directa entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y eso se comunica a través del microbioma. ¿Por qué le menciono esto? Porque entonces la alimentación es importantísimo para tener, digamos, un microbioma saludable. Y ese microbioma va a enviar señales al cerebro que nos van a hacer sentirnos mejor o nos van a hacernos sentirnos peor, incluyendo dolor. Entonces, el estrés y la alimentación son muy importantes para entonces tener un buen sistema inmunológico. Al igual que, digamos, como se menciona ahí, la meditación, la respiración. Porque estas cosas mantienen las células y las proteínas más balanceadas. Ahora, cuando usted habla de respiración, ¿significa de respirar correctamente? Sí, ¿verdad? Digo, porque es algo que hacemos mecánicamente. Todos estamos respirando siempre. Claro, pero digamos, hay ocasiones, por ejemplo, si usted hace ejercicio en exceso, no solamente el ejercicio, pero también la forma de respirar puede influir en su respuesta. Le voy a poner también un ejemplo muy sencillo. Si yo no respiro adecuadamente, mi mucosa, mi piel interna de la vía respiratoria puede secarse. Y esa sequedad puede favorecer que los virus o las bacterias se adhieran a las células de la vía respiratoria. Entonces, usted ve cómo todo influye, la respiración, la alimentación. Ok, hay un término que me encontré cuando estábamos preparando la entrevista que es la inmunostimulación. Decía el texto que es un método para reforzar las defensas del cuerpo. ¿En qué consiste esto? Sí, bueno, como la palabra lo dice, lo que hago es que estimulo el sistema inmune. ¿Cuál es el ejemplo más conocido? Las vacunas. Yo a través de vacunarme, lo que hago es que en forma artificial me expongo a un agente infeccioso y mi sistema produce defensas contra ese sistema, contra ese agente infeccioso. Y en un segundo, tercer encuentro, yo ya tengo esas defensas que me permiten defenderme. Entonces, yo estimulo el sistema inmune, pero yo estimulo el sistema inmune contra un agente infeccioso específico o tal vez con una proteína, un azúcar de ese agente infeccioso. También lo puedo estimular en forma inespecífica. Bueno, y queremos hablarles de un producto que se llama isoprinocine, que es un medicamento que justamente fortalece el sistema inmunológico. Ya ustedes lo van a ir viendo en los próximos minutos, pero explíquenos cómo es que funciona esto. Sí, el isoprinocine es un medicamento, digamos, ya que tiene mucho tiempo en el mercado. Es un medicamento que se desarrolló en los años 70 y tiene mucha, digamos, evidencia científica seria de que es un medicamento que ayuda al sistema inmunológico. Entonces, lo que se demuestra, lo que se sabe es que tiene un efecto antiviral porque produce precisamente, aumenta los niveles de interferón. Recuerda que hablábamos que interferón es una de las sustancias que bloquea los virus. Entonces, el isoprinocine aumenta el interferón, pero también aumenta la función de las células que tienen que ver en la respuesta a los virus. Y hay un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito asesino natural, que es de los primeros que va a estar listos por si trata de entrar un virus. Entonces, el isoprinocine se ha demostrado que aumenta la función de este linfocito asesino natural. El otro efecto que tiene el isoprinocine es que precisamente modula el sistema inmune. ¿Qué significa que modula? Que mejora la respuesta, ¿verdad? Entonces, mejora las otras células, las otras proteínas que tienen que ver en las respuestas virales. ¿Y se recomienda usarlo de forma preventiva o curativa? Ambas. Ambas. Sí. Hay evidencia, ¿verdad?, de estudios. Usted sabe que nosotros los médicos, para, digamos, creer en la evidencia, idealmente tenemos que ver literatura, lo que se llama estudios clínicos, donde usted compara el producto con un placebo. Entonces, ese tipo de investigación ha demostrado que isoprinocine es un medicamento que también contribuye en modulando la respuesta. Entonces, no solamente tiene el efecto antiviral, sino que también tiene ese efecto de estimular el sistema. Entonces, usted puede utilizarlo en forma aguda o lo puede utilizar en forma preventiva. Ok. ¿Y para qué tipo de enfermedades o para qué tipos de... Sí, de enfermedades virales está recomendado. Virales, pero diferentes virus. Por ejemplo, la mayoría de los virus, herpes. Entonces, herpes simple, herpes zóster, balicera zóster, algunos virus respiratorios también se ha demostrado. Y hay otras enfermedades inmunológicas que son de lo que se llaman autoinmunes, que no son, no conocemos bien cuál es la causa, pero no necesariamente hay un virus de por medio, sino que el sistema se altera y la inflamación es dañina. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama panencefalitis esclerosante, donde isoprinocine ha servido. Algunos estudios de esclerosis múltiple. ¿Y funciona en personas de todas las edades? De todas las edades. ¿Incluidos niños? Incluidos niños desde los seis meses de edad, es la indicación. La única precaución que se debe de tener es que el medicamento interfiere con lo que se llama la replicación viral, la capacidad del virus de reproducirse. Entonces, en las personas que tienen problemas de ácido úrico, deben de tener precaución a la hora de usarlo. Es la única precaución. También sé que viene en presentaciones diferentes, tres creo, tabletas, jarabe y gotas. ¿La forma en la que yo lo meto en mi cuerpo tiene algo que ver con la eficacia con la que funcione? No, 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 porque digamos es un medicamento que se administra vía oral y la absorción a nivel del tracto gastrointestinal es muy buena. Entonces, no tiene, digamos, necesidad de aplicarse intravenoso. ¿Y cómo definen ustedes, por ejemplo, qué presentación le va mejor a qué persona o a qué paciente? Sí, claro. Bueno, por supuesto, los niños vamos a preferir, digamos, el jarabe o las gotas por la dificultad de, digamos, usar tabletas, ¿verdad? Y después lo otro que utilizamos los pediatras es la dosis en base al peso. Entonces, generalmente en pediatría nosotros calculamos los medicamentos, isoprinocine o otros medicamentos en base al peso del niño. Y ese total lo dividimos en dos o tres dosis y es lo que administramos. En este caso el producto se suele administrar por un lapso de siete días. Entonces, le decía, por ejemplo, que los estudios lo que han demostrado es que el uso de isoprinocine reduce el número de días de enfermedad, reduce la necesidad de medicamentos concomitantes, por ejemplo, para fiebre y antibióticos. Y como comentábamos también, si usted lo usa en forma preventiva, reduce el número de infecciones que tiene la persona a lo largo del año. ¿Por qué es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar a consumir este y cualquier otro producto? Porque lo primero que se debe hacer es estar en el diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente dice, es que este producto no me sirvió, pero... ¿Y por qué le sirvió a mi vecina o a mi familiar y a mí no? Sí, porque lo importante es saber para qué lo está usando y eso sí tiene que ser un profesional médico. Claro. Hay un televidente que se llama, o una televidente que se llama Dayan Sánchez, que nos hace una pregunta que me parece que es bien válida. Dice que hace seis años desarrolló un tipo de alergia en la piel que le provoca ronchas como piquetes de hormigas. Fui donde un alergólogo me dijo que mi sistema inmunológico se desordenó y provocó que me desarrollara alergia a los cítricos y a la carne de res. Entonces, ¿eso es posible? Le pregunta ella, que después de muchos años mi sistema se desordenara y me provoca esa alergia. Y eso yo también lo he visto en mucha gente. De repente uno surge con una alergia que inexplicablemente antes no tenía a ciertos productos o a ciertas cosas. Sí, sí. El sistema inmune puede fallar en tres cosas. Lo primero es que no me defiende, entonces tengo las defensas bajas y tengo muchas infecciones. El otro es que me equivoco ante la respuesta y tengo las enfermedades autoinmunes. Y el otro es que tengo una respuesta muy buena, que son las alergias. Entonces, como le dije anteriormente al principio, yo tengo la predisposición genética, querido de mi familia, de ser alérgico. Pero es un factor ambiental lo que empieza la inflamación. Puede ser un alimento, puede ser un piquete, puede ser un golpe. Entonces, ese factor ambiental lo que hace es que activa el sistema inmunológico. Y habiendo yo sido sano por muchos años, puedo perfectamente empezar a tener manifestaciones ya de adulto joven o adulto mayor. Perfecto. Tania Martínez le pregunta si a su hija de tres años y ocho meses se le puede dar cada cuánto. Sí, esas dos cosas. Si se le pueden dar a su hija con esa edad y cada cuánto. Sí, sí se puede utilizar. Asumo que ella lo que quiere es utilizarlo para subir defensas. Sí, dice como forma preventiva. Generalmente lo que se hace es que se da cinco días, durante cinco días, al mes, por tres meses. Sin embargo, yo lo que le recomendaría, como dije anteriormente, hay que saber el peso de la niña para poder calcular el medicamento en base al peso de la niña y distribuirlo en las dosis, tres dosis diarias y utilizarlo por cinco días. Ana Catalina Rosales pregunta, para una adulta mayor hipertensa, ¿es recomendable el isoprinocin en cápsulas? Sí, sí tiene indicación. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo. Si es una persona que se está enfermando más de lo esperable y digamos que no tiene una condición explicable donde haya indicación de usar el medicamento. Claro. Hay muchas dudas con respecto a de qué forma se puede tomar de manera preventiva. Por ejemplo, esta, insisto, aunque ya usted lo ha contestado, pero para que nos quede bien claro, de Tatiana Villalobos. ¿Cada cuántos meses se debe tomar de forma preventiva? ¿Por qué lapso y en qué dosis en el caso de un adulto mayor? Sí. Generalmente, entonces, a ver si me explico bien. Sí. Son, se utiliza por tres meses durante cinco días al mes. Por ejemplo, los cinco primeros días del mes, yo entonces después descanso 25 días, el segundo mes cinco días, descanso 25 días y el tercer mes cinco días. Y se puede utilizar dos ciclos al año. Es decir, yo lo uso tres meses, descanso tres meses, luego lo uso tres meses y descanso tres meses. Gracias por explicarnos, doctor. Dice Andrea Barbosa, si las mujeres embarazadas pueden tomar este medicamento. Se prefiere que no, ¿verdad? Porque no hay estudios donde demuestre que es seguro. Entonces, preferiblemente no. Perfecto. Y Mari Vindas hace una pregunta que estoy seguro que es muy generalizada. El estrés del día a día puede bajar el sistema inmune al punto de que a uno se le caiga el cabello, le provoque alergias en la piel. Sí, claro. Claro. Bueno, ¿cuál es el ejemplo más clásico? Me estresé y me salió el fuego en la boca. Ajá. ¿Verdad? Eso es un herpes, ¿no? Eso es un herpes que tuve alguna vez que está latente y el estrés me lo activó. Y el estrés, por supuesto, el estrés puede hacer muchísimas cosas. Ok. Y su Hayley Flores, ¿quiere saber si se puede recomendar para adultos mayores que se refrían constantemente? Sí. Siempre, pues, mi recomendación es que es importante que sea indicado por un médico. ¿Por qué? Porque el adulto mayor puede tener otras razones, ¿verdad? Por el cual se refría mucho. Y le paso un mensaje de Cecilia Eugenia Soho, el mejor pediatra. Mis hijos lo aman. Gracias, doctor. Muchas gracias. Así que cumplo con el mensaje de doña Cecilia. Doctor, gracias de verdad por habernos explicado acerca del sistema inmunológico y este producto. Más información sobre este medicamento que tiene en pantalla en el 2234-1401, en el WhatsApp 7282-3080, o también en el Facebook e Instagram de Newport Pharmaceuticals. La página web también está disponible, www.corporacionnewport.com. Ahí están apareciendo todos los detalles y les reitero los números, 2234-1401 y hay un WhatsApp que es el 7282-3080. Ha sido un placer tenerlo aquí en casa, doctor. Muchísimas gracias.